Música 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 Una carta de defensa Vamos a iniciar el ataque Sabía esa carta boca abajo Fue de batalla Muro de ilusión Sacó a su Kaiser Rudo Una carta mágica Control mesnérico Voy a dejar esta carta acá Voy a atacar con su propia carta En el siguiente turno Voy muy bien De nuevo Seguiré usando de nuevo Caridad y gracia Voy a atacar acá Nodo de defensa Otra vez Activaré mi carta boca abajo Bien, ya está Activa este monstruo Austrapabilidad Mira 500 de bono Listo, acabamos de ganar a Zetokaiba.